La ciudad que enamora, la ciudad a la que quieres regresar. Si ya has estado por aquí, seguramente entiendes de qué ciudad se trata. Ahora mismo estoy en la capital de Letonia, que es Riga. Y los invito a acompañarme en este viaje para volver a vivir esta experiencia hermosa que sentimos aquí en Riga, en la capital de Letonia. Y si no has visitado todavía esta ciudad, pues vamos a visitarla. Gracias por ver el video. Hola, soy Ela, la Letona, y vamos a descubrir Letonia. Siempre va a gustarles la capital de Letonia, que es hermosa. Y lo que más me gusta es que siempre la sigues conociendo, siempre la sigues descubriendo por tantas calles chiquitas que siempre puedes encontrarte, caminar y simplemente... No, pues estar en un lugar así, qué hermosura, qué belleza y no puedes no disfrutarlo al máximo. Ahora mismo estamos en Ratslaukums, la plaza principal de Riga, en la cual pueden encontrar muchas ofertas para tomar un tour guiado y disfrutar mucho de la ciudad. Conocer con todas sus particularidades cada una de las calles, así que es algo que les recomiendo mucho, creo que les va a servir. Tal vez una de las joyas principales que podemos ver sobre Letonia y Riga es este edificio. Es el edificio donde podemos visitar diferentes exhibiciones, visitar diferentes conciertos y también por un tiempo aquí vivía nuestro presidente por lo mismo que estaba en remodelación su palacio. Y lamentablemente hubo un incendio que atrasó bastante toda la renovación y pues un tiempo vivía aquí. Y por acá tenemos un reloj muy particular, te puede decir desde segundos, minutos, horas, meses, días, años, siglos, un buen de información que la verdad los científicos siguen descubriendo, siguen identificando y a pesar de ya conocer qué representa este reloj, al 100% todavía no lo conocemos. Este es el edificio de la alcaldía de Riga. Caminando por el centro histórico de Riga todo el tiempo tienes que estar volteando a diferentes lados. Arriba, a la derecha, a la izquierda, porque de todos lados te están esperando cositas inesperadas, alguna belleza de arquitectura, algún símbolo de Riga que sobre todo es el gato negro que siempre está en el techo de muchos edificios. A ver cuántos en total encuentras en la ciudad. Para lo que sí tienen que prepararse es caminar por las piedritas porque toda la ciudad, todo el centro histórico son piedritas. Así que sobre todo las mujeres, chicas, no pongan los tacones. Obviamente cada chica de Riga sabe cómo caminar por Vets Riga en tacones. Pero no es lo más agradable, no es lo más rápido, así que si pueden evitarlo pongan algo más cómodo si les va a servir mucho más. Aquí llegamos a Peterbazneitsa, una de las iglesias más importantes de la ciudad. Desde Peterbazneitsa también tenemos uno de los mejores lugares para poder ver el panorama de la ciudad. La entrada, la verdad, pues no estoy segura cuánto cueste ahora, pero por otro lado sí vale la pena si vienen a conocer Riga, pagar esta entrada y ver una vista espectacular porque llegan hasta lo más arriba posible. Y también aquí mismo tenemos un museo que nos cuenta sobre la historia de la iglesia y también sobre la historia del gallo que está en la cima de la torre de Peterbazneitsa. Este gallo en su momento avisaba a toda la ciudad de Riga cuando se iba acercando un enemigo. En este caso les estoy hablando que será del siglo XII, XIII. Esta iglesia en particular también se ha quemado tres veces. La renovaron y pues hoy en día está muy bonita, muy orgullosa aquí justo en el corazón de la ciudad. Un poco de información más práctica. Si vienen en carro, tomen en cuenta que en el centro histórico no se puede estacionar prácticamente en ningún lado o necesitan un permiso especial. Por lo que venir acá lo más conveniente es caminando o en transporte público. No hay ningún problema, se puede llegar bastante fácil. Y sí, como les decía, los carros que vayan estacionados a lo mejor son de las personas que trabajan aquí porque aquí mismo tenemos varios ministerios. Aquí tenemos muchos departamentos de la alcaldía de Riga. Entonces ellos sí tienen permiso de estar aquí. Hay algunos estacionamientos alrededor de la ciudad. Son algo caritos. Así que pueden evitarse este gasto si no es tan necesario. A lo mejor gastarlo para algún otro atractivo que podemos encontrar por la ciudad. Estos son los músicos de Bremen. Los cuatro personajes que cantan. Es una caricatura muy bonita. A ver si me acuerdo. Es un burrito. Es un perrito. Es un gatito. Y es un gallo. Sí. Y son de Bremen, de una ciudad alemana. Sin embargo, Bremen, la ciudad, nos regaló esta estatua porque aquí este cuento y luego la caricatura tuvieron mucho éxito. Si se preguntan por qué brillan tanto sus narices. Pues sus narices brillan porque hay una leyenda que dice que si queremos tener mucho éxito, mucha suerte, entonces hay que tocar sus narices y vamos a tener toda la felicidad y la bondad del mundo. Así que no sé si sirve o no, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Mejor sí hacerlo y luego ya veremos. Si me preguntan, ¿cuál es el recuerdito más tradicional de Riga de Letonia? Pues les voy a decir que necesitan algo con ámbar porque es nuestra piedra nacional y también algo con gallos o gatitos negros. Eso sí, también es de Riga porque son los dos símbolos de la ciudad, los dos protectores de la ciudad que podemos ver en las cimas de muchos, muchos, muchos edificios. Por lo que una vez más les recuerdo que siguen viendo por los techos, suban los ojos, miren hacia arriba para poder disfrutar de toda esta belleza. Y la verdad hay muchos, muchos gallos, hay muchos, muchos gatitos negros que todavía ni siquiera los locales se hemos descubierto. El Monumento de la Libertad o de Independencia de Letonia es el monumento más importante del país. Y es interesante también su historia, cómo lo construyeron. Como pueden ver, allá arriba hay una mujer que se llama Milda. Ella sostiene tres estrellas. Letonia está dividida por regiones. En total, ahora son cuatro. En cambio, esta mujer sostiene nada más tres porque al momento de construir este monumento, nada más éramos tres regiones unidos en un solo país. Y pues ya no agregaron una cuarta estrella por estética nada más. Para construir este monumento, el gobierno que apenas estaba formándose como Letonia, apenas estaba apareciendo el país, el gobierno no tenía dinero, no tenía presupuesto para construir un monumento. Eso no era su prioridad en este momento. Igual se entiende, eran tiempos muy difíciles. Pero lo que hizo la misma gente, dijeron, yo quiero mi monumento que simbolice que somos ahora un país nuevo, independiente. Por lo que la gente empezó a donar mucho dinero. Mucha, mucha, mucha gente empezó a llegar a este lugar dejando ahí lo que podían. Dejando sus donaciones, cada uno apoyando al país, a la población. Y gracias a esas donaciones, gracias a ese dinero que se juntó, pudieron poner este monumento que se queda con nosotros hasta hoy en día. Durante algunas festividades del país, nuestro presidente, el primer ministro, llegan a también tener algunas reuniones aquí con la gente para poder felicitarlos. Y, por ejemplo, poner aquí las flores el 18 de noviembre, cuando es la primera independencia de Letonia, porque en total tenemos dos que celebramos. Y también todo esto se cubre con las flores, con las velas, conmemorando este bonito día. Si se están preguntando quién es esa Milda, simplemente es una mujer letona. Una mujer que representa la población y la paz y la unidad que hay entre todas las regiones de Letonia. Y estamos en una de las plazas principales de la ciudad de Riga, que es el reloj de Laima. El lugar donde prácticamente todos los letones, cuando quieren ver uno a otro, nos vemos aquí, en el reloj de Laima. ¿Por qué es un lugar tan importante? Porque está en un lugar súper céntrico para muchos de diferentes partes, diferentes zonas de la ciudad. Les queda bastante bien. Y además, por ahí ya está la entrada al centro histórico. Por aquí tenemos, justo a la izquierda tenemos el parque. De otro lado tenemos la ópera. Y atrás, aquí, está el monumento más importante de Letonia, el monumento de la independencia, el monumento de la libertad. Y de hecho, pues es el comienzo de la calle Brivibus, o sea, la calle de la libertad. Este reloj está aquí no simplemente por una casualidad en sí. La fábrica Laima puso aquí su reloj todavía como que en los años 50, 60. No les quiero mentir, la verdad se me olvidó. Bueno, pero la cosa es que lo pusieron para que la gente no llegue tarde a su trabajo. Porque cuando llegaban a la fábrica decían, ah, es que mi reloj no funciona, lo que sea, está mal. Y era una excusa que la gente usaba para llegar tarde a su trabajo. Aunque en realidad, pues, quién sabe si fue cierto o no. Por eso pusieron este reloj adelantado 5 minutos para que, no importa, pase lo que pase, pasando aquí porque era la única ruta hacia la fábrica, pues, llegabas a tiempo y te apurabas tantito. Laima es una fábrica de chocolates, de dulces de Letonia que, bueno, hoy en día ya no pertenece a Letonia, pero en sí es una fábrica de dulces de Letonia. Ahora, atrás de mí, estamos viendo uno de los edificios más bonitos y creo que sigue siendo uno de los más bonitos de todo el centro. Es Nacional Opera, el edificio de la ópera y ballet nacionales. Les recomiendo mucho pasar aquí, sobre todo si ya les gusta ballet u ópera, van a disfrutar de obras preciosas, ya que nuestros cantantes, nuestros bailarines son muy talentosos, son muy buenos. Con mencionar varias cantantes, por ejemplo, hoy en día muy famosas en todo el mundo, Cristina Opolais, Elina Garantxa. Son cantantes que representan con mucho orgullo nuestro país, también nuestros bailarines. Así que la calidad que van a ver aquí en nuestra ópera va a ser muy buena, muy alta, se los garantizo. Yo creo que en su momento yo vi prácticamente todos los ballets, todas las óperas que había y me encantan. Es súper bonito lo que van a ver de arquitectura, va a ser algo muy bonito que van a ver de la obra en sí. Así que con toda la confianza, por ahí se puede comprar los boletos, ahí en esta casita pequeña. Y pues aquí, en este edificio, van a ver la obra en sí, no van a arrepentirse, se los aseguro. Creo que sin exagerar puedo decir que es una de las partes más bonitas de la ciudad, porque aquí tenemos la ópera súper hermosa. Ahí tenemos el centro histórico, de otro lado tenemos la Universidad de Letonia y también otros edificios muy bonitos. Y además miren este parque. A lo largo del año, de verdad, están cuidando mucho, mucho este parque. Siempre cambia, cada año cambia, cada temporada cambia. Así que siempre van a ver algo nuevo por aquí, siempre algo muy sorprendente, muy bonito. Sobre todo, otra razón para que vayan a ver un ballet ópera, del balconcito de allá, del segundo piso. Pero, cuando salen, pueden ver el dibujo que se hace por aquí, aferentes figuras que sí se observa en este nivel, caminando al lado. Pero aún más se aprecia desde ese balconcito. Bueno, uno de estos edificios, si pueden entrar, principalmente son oficinas, no es tan fácil entrar ahí. Pero desde el balconcito de la ópera se puede apreciar el parque aún más. Y esa vista sí vale la pena comprar el boleto, disfrutando de la ópera, de la arquitectura y de estos paisajes. ¡Qué majestuoso edificio! ¡Qué hermoso! Y además se llega a escuchar que están practicando una canción de ópera. Ahora estamos en el punto más alto de Riga. Un parque muy bonito que está rodeado por un canal en el que no se recomienda bañarse. Sin embargo, hay lanchitas, hay barquitos pequeñitos que nos pueden dar un tour. También hay una casita de cisnes aquí mismo, que también aquí vive toda una familia muy grande de cisnes. Y en este puente en el que estamos ahora, tal vez este puente ha visto mucha, 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 mucha felicidad y muchas bodas. Todos esos candaditos quieren decir que alguien se casó aquí y para conmemorar su amor eterno ponen aquí un candadito. Lo que sí está causando un poco de problema y cada rato tienen que estar quitando todos esos candados. No se quedan aquí para siempre, lo siento, porque por un tiempo no los quitaban. Sin embargo, el peso de todos esos candados pues empezó a volverse tan pesado para el puente que estaba a punto de caer. Por lo que tenían que quitarlo y pues salió una solicitud oficial pidiendo que ya no lo hagan, no pongan aquí los candados. El puente no lo aguanta, pero como pueden ver, pues la solución de la gente fue seguir poniéndolo, aunque cada rato lo van quitando, luego otra vez poniendo, pero aquí está. Así que si quieren casarse aquí en Letonia, aquí debe estar su candadito. La verdad se me hace bastante difícil grabar por aquí, por lo mismo que cualquier lado que vas, cualquier callecita que entras, ya desde ahí tienes varias rutas muy interesantes, varias calles por descubrir, como por ejemplo de Levo, donde estamos ahora, la plaza de Levo. Aquí tenemos pues el Teatro de Drama Rusa, un edificio renovado, súper bonito, muchas cafeterías. Por ahí tenemos Mazda Unlila Yilde, lugares donde podemos escuchar el orquesta sinfónico súper, súper bueno de Letonia, de Riga. La orquesta de jazz de Riga es excelente. También aquí tenemos a estos tres hermanitos, como le dicen, esos tres edificios bastante interesantes. Así que prácticamente de ahí saliendo, cualquier calle es precioso. Y es algo que me gusta mucho de Riga, del centro en particular, que puedes estar caminando en diferentes direcciones y cada rato estás descubriendo nuevas calles, nuevos lugares. A pesar de que, o sea, en sí, el centro histórico de Riga es bastante chiquito, pero tiene tantos secretos escondidos, tiene tantas callecitas que incluso siendo un local no siempre las conoces, no siempre ya lo has descubierto para ese punto. Así que siempre, siempre te sorprende esta ciudad con algo nuevo. Esta plaza, a pesar de no ser la principal como tal, tal vez muchos la consideren hasta más importante, porque aquí tenemos la iglesia, una de las más antiguas del mundo. Y aquí tenemos el órgano más grande y más antiguo de Europa, que sigue funcionando. Cada rato aquí hay conciertos que les recomiendo mucho. Entren, escuchen en el órgano. Así como suena, es fantástica la experiencia. Así que este es Duams, nuestra iglesia. Aquí de otro lado tenemos otro edificio muy importante. Bueno, ahí tenemos diferentes calles, edificios bonitos. Pero aquí tenemos la radio de Letonia, el lugar de donde todas las estaciones, que en total son, creo que es cinco hoy en día, las estaciones letonas, letonas, pues toda la radio se hace en este y desde este edificio. Este edificio también es muy bonito y aquí podemos ver exhibiciones. Cada rato llegan exhibiciones muy diferentes, muy bonitas. Hay también algunas permanentes, así que si tienen un poquito más de tiempo que disfrutar en Riga, vale la pena entrar aquí también. Algo que mencionar, Riga es una ciudad no tan grande y tampoco tan chiquita, pero tiene todo lo necesario para vivir en una ciudad muy bien desarrollada y al mismo tiempo bastante tranquila. Las épocas de turismo también tenemos, pero tal vez no son tan fuertes. Y principalmente pues es el verano, aunque como les dije, en cualquier temporada Letonia puede ofrecerles algo muy especial. En general es una ciudad muy segura, cada uno como que está en su rollo. Básicamente es la definición de los letones en general, cada uno está en su rollo. Y ya, no se mete contigo y no te metas con otros. Básicamente así somos un poquito reservados, por lo que a veces nos dicen que somos muy fríos, pero simplemente pues cada uno está en lo suyo, ¿no? Pero en general sí somos buena onda. Aquí hay algo muy particular, miren esto. Es un restaurante, pero miren qué bonito. Y además una vista espectacular de esta iglesia al lado. Y bueno, como les decía, es una ciudad bastante tranquila, ni tan pequeña ni tan grande, entonces puede ser una muy buena opción para las personas que quieren vivir una experiencia diferente a lo que viven ahora en una capital europea nórdica, que se nota bastante que pues sí somos un país nórdico, aún así. Y disfrutar de esta vibra bastante particular. Eso sí, hay que como que estar muy abierto y muy flexible para poder entenderla, para poder asimilarla y luego ya vivir y disfrutar. La mayor parte de la población, bueno, casi 50% o hasta un poquito más, vive justamente en Riga, lo que también no es el mejor indicador, pero sí, aquí tenemos más oportunidades, bueno, como cualquier otra capital de cualquier otro país en el mundo, ¿verdad? Y este es el Palacio del Presidente. Aquí vive nuestro presidente. Lamentablemente ahora está en remodelación de nuevo, según yo, por lo que pues está un poco limitado el acceso y también las vistas. Y aquí es el Parlamento de Letonia, Latvias Republicas Saema. Un majestuoso edificio también en Vetsreiga, en la parte antigua de la ciudad. A mi ciudad natal vienen muchos turistas, lo que me da mucho gusto que más y más personas conozcan esta joya que tenemos aquí, tan cerquita, por ejemplo en Europa, que está prácticamente así en medio para muchos países. Entonces, pasando aquí, escuchamos y vemos que viene gente de todas las partes del mundo. Es muy bueno, muy bueno para la economía, muy bueno para la ciudad, la cultura, historia, porque en general les recuerdo que Letonia siempre ha sido un territorio multinacional, multicultural. Y a mí como lingüista, a mí sí me da mucho orgullo que también en Letonia siempre se ha respetado mucho la variedad de idiomas que se puede hablar. Toda esa variedad que hemos tenido aquí de diferentes culturas e idiomas se queda con nosotros. Tengo que admitir que seguramente tengo esta preferencia y este amor tan particular por mi ciudad natal, porque es mi ciudad natal, simplemente sí, pero al mismo tiempo me da mucho gusto cuando también los extranjeros dicen oye, es una ciudad preciosa, es una ciudad que me enamora, que me gusta, porque yo creo que todo lo que tenemos aquí es que de verdad parece como de una película, de una revista o unas tomas, no sé, que vemos en los libros de historia. Creo que esta ciudad no te puede dejar indiferente. Y como les decía, simplemente déjense llevar por la vibra de Vetsriga, de la parte antigua de la ciudad, déjense llevar, dejen que las calles los guíen y simplemente puedan disfrutar de ellas. Así van a conocer mucho mejor la ciudad, así van a poder vivirla, sentirla y pues obviamente enamorarse. Bueno, finalmente, ¿qué les puedo decir? Vetsriga, el centro histórico de Riga, es un lugar que tienes que caminar, que tienes que disfrutar de todas estas calles. Pues cuéntenme, si ya han visitado Riga, si ya han visitado Letonia, si ya han recorrido estas calles, qué lugares les gustaron, qué lugares les gustaría visitar. Por cierto, también les recomiendo un video en el cual les cuento un poquito de la historia de muchos de los lugares de acá, pero no es lo mismo estar aquí, disfrutarlo, que simplemente escuchar. Así que vengan a Riga, vengan a verlo, a vivirlo, y pues prénganme sus comentarios, qué opinan, cómo ven esta hermosa ciudad y para cuándo ya compran sus boletos. Y bueno, con eso me despido de ustedes. Besos, saludos y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.